Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Oye, ya estás hablando. Corre. Ya ahí estoy. Ya está. No, no, no. Estoy tratando de poner, enfocando centralmente. Y ahora vamos a ver. ¿Me entiendes? Pero ya no. Pero también, no puede. Es ocho y seis. ¿Quién es el primero? ¿Conocen? ¿Conocen es el que es el primero? No, no, no. Amén. 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 ¿No se puede... para que no se resbale esto? A ver si, si le ponemos freno aquí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Gracias! Gracias. 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 Bye. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.